Quiero contarles e invitarlos a participar en los semilleros que tenemos dispuestos en el programa. Tenemos varios temas, líneas temáticas en los semilleros, de tal manera que queremos extenderles a ustedes los estudiantes nuestra más sincera y cordial invitación para que hagan parte de estos espacios de formación tan importantes desde el punto de vista académico y profesional. En este momento estamos trabajando en la formulación de un proyecto de investigación sobre psicoanálisis y creatividad. Los invitamos a ser parte de este semillero en donde podrán comprender un poco mejor la profundidad de la psiquis humana y donde podrán avanzar en la comprensión también del arte y la relación con lo social. Pueden participar en este momento principalmente en las carreras que están relacionadas con la creatividad, el diseño y la expresión artística. Hemos empezado a construir una propuesta de investigación sobre pedagogía y educación para la paz. La invitación es a que los estudiantes se animen y se motiven a participar de este espacio que realmente brinda una posibilidad como institución universitaria para aportar a la construcción del país.